Prepara tus ingredientes y tu paladar por supuesto, esto es Cocina en 321 con la chef vegana Leslie de Reyes, aquí en Unión Radio. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su segmento Cocina en 321, hoy aprenderemos a hacer un delicioso sándwich de arrachera completamente vegano, escucharon muy bien. Y hoy tenemos la colaboración de unos amigos muy especiales de Day Food, ahí pueden encontrar la página donde ustedes pueden encontrar varias opciones de gluten. El que vamos a utilizar en esta oportunidad es un delicioso gluten con fajitas con chimichurri, así que listos, adelante. En su empaque ellos nos dicen un poco acerca de las instrucciones para este producto, es un producto súper fácil de utilizar que podemos mantener congelado y que nos ayudará a ahorrarnos demasiado tiempo en la cocina. Y dice acá, descongela, fríe y acompaña como quieras. Muy bien, así que voy a proceder a abrir nuestro empaque. Algo importante de los productos de Day Food es que tienen 0% de preservantes, son bajos en sodio y son 100% naturales. Así que ya tengo acá mi sartén, pueden utilizar el aceite de su preferencia, solo verifiquemos que siempre sea de canola. Le damos siempre las etiquetas. Ya lo colocamos acá. Vamos a revolver con una paletita. Y vamos a colocar la cantidad suficiente. La presentación que ellos manejan normalmente es de una libra. Ya se siente el olor en toda la cocina de este delicioso chimichurri, que también es 100% natural. Acá lo puedes dejar a tu gusto, si deseas puedes dejarlo súper jugoso. O también puedes esperar a que se pueda absorber un poco más cada uno de los sabores. Y tener una versión con sabores mucho más concentrado. Esto quiere decir que va a tener un poco menos de agua. Mientras siguen dorando nuestras fajitas, vamos a utilizar pan chapata. Este lo puedes encontrar en cualquier panadería o puedes utilizar el pan de tu preferencia. Yo te sugiero este. Puedes optar por una versión integral o puedes optar por una opción blanca o italiana o un tipo baguette. Lo que tú quieras. Lo vamos a abrir. Y vamos a utilizar un delicioso aguacate. Vean qué delicia. Recordemos que el aguacate es muy rico en vitamina E. También es muy favorable para nuestra digestión. En especial a aquellas personas que tienen problemas con tránsito intestinal. El aguacate acá. Pues ayuda a que podamos notar cierta mejoría en este problema. Te lo voy a poner únicamente así. No necesita más. Sin embargo, si tú deseas puedes agregarle unas gotas de jugo de limón. No hay problema. Es un aguacate bien machacadito por la parte de abajo. Luego vamos a colocar un poco de lechuga. Les recomiendo utilizar lechuga romana. Cuando utilizamos coles, hojas, entre más verde sea el color, tiene muchos más nutrientes. Así que por eso yo utilizo esta. Adicional que es mucho más crujiente. Vuelvo acá con mi seitan. La arrachera es un corte que está realizado a raíz de la costilla de los animalitos. Pero acá como lo estamos haciendo en versión vegana. Esta carne normalmente suele ser como muy suave. Y por eso cuando inventé esta receta dije, creo que el seitan queda muy bien. Y con la salsa de chimichurri queda así. Perfecta combinación. Una vez ya esté listo, vamos a poner sobre nuestra lechuga. Puedes utilizar también espinacas si deseas. Vamos a cortar acá los vegetales que tú quieras. Si quieres le puedes agregar unos pepinos, aceitunas, lo que tú desees. Yo únicamente voy a agregar acá unos tomatitos. Voy a agregar un poco de sal. Esto hace que el tomate abra sus poros y comience a soltar un poquito más de su juguito. Y así se impregnen más los sabores. Y vamos a coronar con alfalfa fresca. Y si utilizaste un sartén antiadherente, que mejor que aprovechar lo que quedó en el sartén. El resto del chimichurri vamos a colocarlo acá por unos minutos. Adicional, si tú quieres le puedes agregar el aderezo de tu preferencia. Puedes agregar algún tipo de veganesa o mayonesa. Y te voy a dar un tip adicional que ya hemos aprendido de hacerla con tofu y de agua de garbanzos. También puedes utilizar una marca comercial y es la Hellmann's, pero debes buscarla que diga libre de colesterol. Tiene letras azules y en los ingredientes no tiene huevo, así que puedes utilizar esa opción también. Es bastante económica y saludable. Y listo. Tenemos acá nuestro delicioso sándwich de arrachera. Que puedes acompañar con chips. O unos vegetales salteados. Y esta es una receta que quería compartir contigo, que puedes utilizar con los productos de Dayfood. Al pie encontrarás cómo poderlos contactar en redes sociales. Y también una receta más de tus amigos de la Luna Vegetariana para Unión Radio. UnHe月. 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 CC por Antarctica Films Argentina